¡Hola chicos! Hoy les voy a enseñar a ponerse pestañas. ¡Yay! Me ha dado la tarea de contestar cada una de sus preguntas. Siempre me hacen constantemente preguntas a través de mi Instagram o Facebook y se las contesto, pero es en privado. Entonces me puse a pensar, a lo mejor hay otras personas que se tienen la misma pregunta y a lo mejor no se animan a hacérmelas. Es que dije, voy a empezar a hacer videos. El día de hoy voy a estarles enseñando a ponerse pestañas. Ya les enseñé a cómo hacer una línea lo más sencillo posible. Nuevamente, este video está en inglés. Si llega a los mil views en YouTube y a los seis mil en Facebook, lo voy a traducir al español. Pero espero que de verdad les ayude. Cualquier cosita, cualquier pregunta, ya saben que me la pueden hacer. Y todas las preguntas que me hagan en estos videos, al rehacer el video en versión en español, voy a estarlas contestando cada una de ellas. Así es que si por algo se pierden en los pasos o algo así, no dejen de ponerme ahí la pregunta y con todo gusto. Si esta es la primera vez que me visitan, mi nombre es Mayra Muñoz. Soy maquillista, dueña de mi marca Bella Vegana, libre de parabenos y crueldad animal. Dolly Mix Makeup Fabulosa. Y aparte hago talleres a nivel nacional para enseñarles a ustedes a conocer su belleza, guys. Todas somos hermosas, pero obviamente por el Instagram, ¿para qué les digo? Ya saben, o sea, muestran una versión de belleza y luego todas nos ponemos tristes. Pero no, todas somos hermosas. Espero se queden, pónganle el botón de suscribir, denle like a este video. Y si ya han estado aquí, bienvenidas nuevamente. Agarren cafecito. So, ¿qué es de las cosas más importantes para poner unas pestañas? Lo único que van a necesitar son un par de pestañas. Pueden utilizar de cualquier tipo, no tienen que ser Mingfo, Mingx, pueden ser de las de la 99. No importa, guys, lo que aguante el bolsillo. Un glue de preferencia, este me encanta mucho. Es de la marca Duo. Este está disponible a través de mi página web. Y me encanta este porque es látex free. Si por algún motivo tú ya usas pestañas y al nomás que te las pones te empieza a llorar el ojo, a lo mejor es que eres alérgica a látex, este te va a ayudar bastante. Otra cosa por el cual me gusta es por la forma de aplicar. Ya trae así como una pequeña brochita que fácilmente se lo puedes poner a la base de las pestañas y no tienes que andar tanteándole, como decimos en El Salvador, apretándole y luego poniéndole, a veces le apretas de más, se sale todo. Me ha encantado muchísimo. Lo otro que vamos a necesitar es un pequeño espejo. Yo voy a utilizar el día de hoy el de mi Brossom, que es el Brow Cushion para la ceja. Waterproof. Pero tiene un espejito muy bonito que incluso lo puedo hacer hasta atrás para poder ver. Y obviamente unas tijeras. Estas no son las tijeras, guys. Pueden agarrar cualquier tijera. Pero no sé por qué se me siguen perdiendo mis tijeritas. All right, so vamos a empezar. Déjenme les digo unas cositas que me han ayudado a mí a la hora de ponerme las pestañas. Número uno, el espejito ayuda bastante, pero cuando hago mis talleres de automaquillaje, me fijo que se quieren poner así, a nivel, las pestañas. Y el espejo va abajo para que puedas bajar la mirada y de esa manera poder trabajar desde arriba. Porque si lo trabajas a nivel, una de tus manos va a estorbar un ojo. Y necesitamos los dos para poder ver. Entonces, ¿cómo hacemos que los dos ojos puedan ver? Lo que voy a hacer es esquivando todo lo que es la mano y ahí tengo visión con los dos. Miren, acá. En vez de acá, si ustedes fueran mi espejo... Ay, ahí está, perfecto. Si ustedes fueran mi espejo y lo hago a nivel, miren, me pongo uno y me tapé este ojo, aunque puedo ver con este. Este es el que me estoy poniendo, claro, ¿verdad? Pero de igual manera necesito este para ver. Entonces, lo que voy a hacer es tilt back y desde arriba, miren, ahí tengo visión de los dos ojos. Eso es algo tan pequeño, guys, que te va a cambiar la vida. Y lo veo constantemente en mis talleres. Y les digo, pero en el nervio, como que no me escuchan. Entonces, o sea, porque están nerviosas, se están poniendo pestañas y es como que... ¡Ah! ¿Cómo le hago? Entonces, ese es punto número uno. El punto número dos es, cuando pongas el glue, tienes que dejar que se seque un rato. Cuenta hasta 20. Porque si no dejas que se seque, te lo vas a estar poniendo y aquello se va a estar despegando, despegando, te lo vas a estar moviendo, va a ser frustrante y aparte puede que te entre un poquito de glue en el ojo, te va a empezar a llorar, no se va a pegar, un caos. Entonces, son dos cosas que son mínimas, pero que poniéndolas en práctica te va a hacer la vida mucho más fácil. El otro punto que me he dado cuenta en mis talleres de automaquillaje es de que las pestañas las quieren poner de principio a fin, tal cual vienen. Obviamente, como yo salvadoreña, yo entiendo que queremos ahorrar, que queremos gastar, que no queremos desperdiciar nada. Es más, no sé si se acuerdan allá en El Salvador, no sé de dónde están ustedes, que ahorita me están viendo, pero en El Salvador nos comprábamos unos lentes y les dejamos la calcomanía. Por aquello de que no, no hay que desperdiciar nada. Bueno, hay muchas personas de que se compran las pestañas y así como vienen, así se las quieren poner. Te las tienes que medir primero y luego tienes que cortar el final, porque si te lo pones de principio a fin, te va a estar molestando aquí al principio. Y te va a estar picando, va a hacer que el ojo te llore, se te van a estar despegando. Y es cuando vienen, cuando vengan las muchachas que andan siempre con la pestaña parada. Es porque no las cortaron. Entonces, vamos a empezar a hacer eso. Para despegar unas pestañas de su base, las agarras, las empujas y las jalas hacia atrás. No las vayas a agarrar y luego quererlas jalar porque se te van a venir los pelitos. Y si agarras de las minks, foamings o de esas que son como un poquito caritas, ¡Señor del sagrado sacrilegio! Te va a doler. Lo siguiente, en este caso no voy a utilizar, yo siempre utilizo las pinzas. En este caso no lo voy a hacer porque nuevamente lo quiero hacer lo más fácil posible. Y voy a intentar hacerlo de dos maneras. Uno, con un espejo estático. En este caso, ustedes van a servir como mi espejo. Y el otro va a ser con un espejito que es como yo lo hago actualmente. Pero con el espejo estático es como yo comencé. Ahorita les cuento cómo. Bueno, el punto es que ustedes ahorita son mi espejo, suponiendo. Voy a medir de tres cuartos de mi ojo hacia atrás y lo que sobre, que en este caso son como dos, esa cantidad, eso lo voy a cortar. Tres cuartos, es decir, de donde termina, suponiendo te pones un dedito para medir, te lo pones del principio de tu ojo y a donde termine el dedo, es decir, ahí va a comenzar la pestaña. No desde acá adentro, sino te pones un dedito, tu dedito chiquito, meñique, y hasta donde termine, es decir, acá, hacia atrás, te vas a poner las pestañas. Nuevamente con aquello de que no te voy a andar picando, te va a estar llorando el ojo, se te va a levantar y no te va a durar. Luego, con este glue, lo voy a aplicar fácilmente en la base. Ahí. Miren, por eso me gusta, justo lo necesario. Just enough, my friends, just enough. Ahorita les enseño cómo se queda. Y dejo que se seque, guys. Ven, ahí está. Esa es la cantidad que necesito. Y dejo que se seque. Nuevamente, en esta ocasión, ustedes son mi espejo. Es decir, si tienen un espejo de un buró, si tienen el espejo en la pared, esta sería la técnica la que voy a utilizar ahorita. Dejo que se seque un poquito. Esta seca relativamente rápido y aparte estoy afuera. Estoy intentando un nuevo espacio porque ya saben que ahorita estamos en cuarentena y pues hay que respetar los espacios de todo mundo. Aquí tienen demasiado, le quito el exceso. Y ya conté hasta 20. Volteo hacia atrás. Agarro de los dos lados y pego primero el medio y luego el final. Para que el frente voltee un poquito. Y así se abra. No sé si se han dado cuenta que cuando miran para el lado, esta parte de adentro del ojo se abre. Como que se expande. Eso es súper importante cuando te pones la pestaña. No tengan miedo de mover la cabeza. Obviamente van a tener que siempre mirar al espejo. Pero mueven la cabeza, ¿verdad? Y ya lo único que estoy haciendo ahora es... ¿Vieron qué fácil? Ahora lo único que estoy haciendo es apretando, empujando. Hello, guys. Hello. No más perfeccionando. ¿Por qué? Obviamente es muy difícil cuando no es un espejo, sino que una cámara. Porque pues aquí están ustedes, pero yo me veo hasta acá. Entonces es un poquito más confuso. Pero si yo lo pude hacer de esa manera, imagínense con un espejo que más fácil va a ser. Anyways, siguiente manera como lo voy a hacer es ahora sí con el espejito para que ustedes vean cómo lo hago. Agarro la pestaña. Esta ya la había cortado. Le voy a poner el glue. Me voy a poner de lado para que vean cómo lo hago. En este caso no me tengo que hacer para atrás porque el espejo yo lo puedo manejar. Solo pongo abajo, aquí, abajo. ¿Ven cómo estoy viendo hacia abajo? Y vengo desde arriba. Aquí la clave es primero pegar el medio. Teniendo el medio, ya los otros, las esquinas las puedes controlar de mejor manera. Pero lo pego en medio. Y luego pego la esquina interna, volteo hacia un lado y acá pongo de mi lado izquierdo el espejo para hacer la parte de adentro del ojo. Y luego con la otra mano la parte final de la pestaña. Y voilà, guys. No lo dejé secar por un tiempo lo que es el pegamento, por eso me costó un poquito. Pero si lo dejan secar por un tiempito, eso va a pegar inmediatamente y se va a hacer mucho más sencillo. En vez de estar peleándote con el pegamento. ¡Que pégate! Otro tip que les quiero dar es de que si les tiembla mucho el pulso, pon tu codo en la pared o en un lugar donde puede estar firme para que no te tiembla el pulso. De esa manera vas a tener más control. Pero nada, guys. ¡Ya terminé! Espero les haya gustado. De verdad, espero les sirva. Síganme haciendo preguntas. Cualquier cosita voy a seguirle haciendo videos de paso a paso en cuestión de maquillaje. Si de igual manera sienten que no aprenden porque todas aprendemos diferente, para ustedes es que hice mis talleres de automaquillaje a nivel nacional. Hay nuevas fechas para Gatorsburg, Maryland y también para Everett, Washington. Si no se han firmado, síganme a través de mis redes sociales para que vean dónde voy a estar next, guys. Thank you so much por todo su apoyo. Gracias por darle un thumbs up a este video, compartirlo con sus amigas y todo lo que hacen para apoyarme. Les mando un beso y les veo para el próximo video, guys. Bye.